Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy, por cierto, es respuesta también a una seguidora del canal que me pregunta sobre el tránsito de Mercurio este mes de noviembre. Bueno, pues os voy a decir una cosa, he escogido para vosotros un ejercicio intencional, un ritual, un ejercicio cuántico, llámalo como quieras. Bueno, pues quieres hacer un ejercicio de transformación, de tránsito para crear nuestros mejores potenciales posibles, para transformar la energía cuántica, metafísica del universo en materializar nuestros deseos y crear nuestros mejores potenciales, pues vamos allá. Bueno, a veces deberíamos escuchar más las cosas que a los seres vivos. Escucha siéntate en la naturaleza, escucha el aire, escucha el viento, escucha el sol, escucha como toda la naturaleza se mueve y también vibra. Bueno, pues escucha el sonido del silencio, escucha como rugen los árboles con el viento. Bueno, esto es muy, muy bonito y esto es un ejercicio cuántico escogido de una tradición ancestral que proviene de las gentes de los Andes, de Perú en realidad. Y este ejercicio se trata en el principio de reciprocidad. Es algo muy bonito, pues es que en estas culturas ancestrales se veneraba a nuestros ancestros, a nuestro origen, a la naturaleza. Y siempre todo en la naturaleza se rige por el principio de la reciprocidad, give and take, del dar y recibir, del karma. Entonces, pues es esto de lo que se trata. Se trata de estar en contacto con nuestros ancestros, de venerar a la naturaleza, que es de dónde venimos y es a partir de ahí donde podemos trascender la información, la información cuántica y materializar nuestros deseos en este plano físico en el que estamos viviendo. Bueno, pues como ya he dicho, se trata del principio de reciprocidad, de dar y recibir y donde en la naturaleza y en el universo, pues rige el principio del equilibrio, ¿no? Entonces es de lo que se trata, en busca siempre de la belleza, en busca siempre del equilibrio, que es de lo que se trata. Bueno, entonces en este ejercicio lo que vamos a hacer, vamos a hacer preferentemente, bueno, hoy la verdad intenté hacerlo fuera, pero hacía mucho frío, bueno, hacía mucho frío, tenía que tener guantes, un abrigo, bueno, hacía mucho frío al final, pues no lo pude hacer fuera, pero si es posible, hazlo en la naturaleza y si no, pues encuentra ese sitio de paz donde puedas escuchar, escucharte a ti mismo, escucha los latidos de tu corazón, encuentra ese momento alfa de tranquilidad, de relajación, ya os digo, escucha tu cuerpo, escucha cuando eres capaz de escuchar tus propios latidos, pues ese es un buen momento para hacer este ejercicio, ¿no? Lo podemos hacer, yo os lo recomiendo, no es que haya una fecha justo determinada para hacerlo, pero sería bueno hacerlo antes de este tránsito de mercurio, pues por el simbolismo que ello requiere, ¿no? Vale, entonces nos encontramos en un momento alfa, en un momento de conexión con nosotros mismos, pero previamente, previamente hemos, y de esto se trata, de esto se trata es de haber ido a la naturaleza y escoger, hacer tu propio buquete, ¿no? Yo, tres hojas, que bueno, los indígenas en Perú, pues parece ser que lo hacían con hojas de cacao, pero yo aquí he escogido las hojas que había, que gracias a Dios que hay hojas todavía, porque dentro de poco viene el invierno, y bueno, tres hojas, también puede ser muy bueno laurel, que yo creo, ya he hablado de eso en otros vídeos, y porque tres hojas, porque esto es un ejercicio holístico, ya sabemos, entonces las tres partes que hay dentro de nosotros, que es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, es la representación simbólica de nuestras tres partes, somos tres, tres en uno, y entonces también a esto, pues las hacemos este ramito, cogemos estas tres hojas, que representan estas tres áreas de la vida, holísticas, el equilibrio, donde lo que buscamos, pues es el materializar nuestros deseos, o estar en equilibrio con el universo en estos tres campos, a nivel material, emocional, y espiritual, vale. Entonces, habemos cogido el ramito, con todas las buenas intenciones del mundo, si podemos, si queréis, yo he cogido lo que he podido, pero bueno, también pues tener algo, una ramita rojo, bueno, estará lo más rojo que había, esa ha sido un color más tipo vino, pero bueno, ¿por qué el rojo? Porque el rojo representa la vida, el rojo es representación de la vida, y la vida física, y luego, pues bueno, esto es lo que más claro que había, que bueno, un ramito que es, bueno, bastante claro, blanco, a poder ser un pétalo blanco, pero bueno, yo, hay que buscar siempre las mejores posibilidades, no hay que encerrarse en lo único, sino si es lo que encuentras, pues hay que estar abierto a las posibilidades. Bueno, pues yo he escogido este ramito, pues que se acerca al color más claro posible, vale. Entonces, con este ramito, que ya veis que es bastante bonito, por cierto, pues lo que hacemos es estar en este estado de paz, y poner nuestra, la mano en el pecho, y poner nuestra intención, cerrando los ojos en las hojas, en las tres hojas, y llamando, digamos, estando, intentando conectar con nuestros ancestros, con nuestro origen, y a cada hoja vamos a visualizar nuestros mejores potenciales posibles, vale. Entonces, lo hacemos con la mejor intención del mundo, ¿para qué? Para que sea un ejercicio de transición. Y lo que pedimos, pues, ya os digo que podéis hacer vuestra propia oración, vuestra propia afirmación, pero en cualquier caso, cuando ya tenéis claro lo que queréis mejorar, o tenéis claro lo que habéis visualizado, entonces, pues por cada hoja, pues la miráis y ponéis la intención en cada hoja. Digamos un poco que la programáis, que la, que hacéis el comando, ¿no? A cada hoja. Y, bueno, pues, la hoja que representa, pues, bienes materiales o mejora material, por ejemplo, pues, visualizas, y mientras estás visualizando, te dices que se creen, que se crean los mejores potenciales posibles respecto a, y que, por ejemplo, tu deseo, que el, que mi trabajo, que esa oferta de empleo, pues, salga, ¿no? Ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero en tiempo presente. Así lo mismo hacéis, pues, con el otro plano, pues, a nivel, ya sabéis, salud, dinero y amor, ¿no? Pues, con respecto a la salud, con respecto al bienestar mental, pues, también, que se creen los mejores potenciales posibles, respecto a, y luego dices que la cosa que tú quieras, se cumpla ya, ¿no? O que se está cumpliendo ya, o sea, en tiempo presente, y nunca utilizar la negación. Bueno, entonces, salud, dinero y amor, las tres hojas, que es a nivel holístico, ¿eh? Nuestras tres partes, y ya una vez programados estas hojas, con la intención, ya os digo, esto, nadie más que vosotros a solas lo podéis hacer, o sea, nadie más. Entonces, una vez programadas las hojas, pues, le añadís también, pues, lo que es la hoja blanca o el pétalo y el rojo, ¿no? Pues, el sal, porque esas tres cosas, salud, dinero y amor, pues, ¿en qué plano lo queremos? Pues, tanto en el plano cuántico, en el plano espiritual, como en el plano físico. El plano espiritual, pues, la rama blanca o la hoja blanca, y el plano físico, es el color rojo, ¿no? Es el pétalo, el color rojo. Entonces, salud, dinero y amor, la atraemos a través del plano cuántico para atraerlo al plano físico. Bueno, entonces, hacemos el ejercicio, nadie más que vosotros lo podéis hacer, yo solamente os puedo decir cómo, el hacerlo, tenéis que hacer vosotros. Y bueno, pues, entonces, ya, cuando habéis hecho que se crean los mejores potenciales posibles, respecto a, mientras lo estás visualizando en tiempo presente, ¿vale? Pues, ya una vez que hagas eso, tenemos que hacer otra cosa. Y es, el simbolismo de este ejercicio, como lo hacían en los Andes, por lo que yo tengo entendido, pues, es que tocas las hojas en la frente, en el corazón y en el estómago, que es, digamos, donde están nuestros tres cerebros, ¿no? La mente, el corazón y el estómago. Entonces, mientras estamos haciendo eso, cada pedido, pues, lo hacemos, pues, en la cabeza, en el corazón o en el estómago, ¿no? Mente, espíritu y, bueno, materia, ¿no? Y ya, y al mismo tiempo que hacemos eso, que tocamos las hojas en nuestros tres cerebros, por decirlo así, un poco en plan metafórico, pues, lo que hacemos es, con la ramita, la dirigimos a los cuatro puntos, al norte, sur, este, sí, este y oeste. Bueno, para vosotros era lo contrario. Norte, sur, este y oeste, invocando a los cuatro elementos de la naturaleza. Bueno, que ya sabéis, agua, tierra, viento, fuego, vale. Y, bueno, entonces, hacéis ese momento intemporal, imperceptible, que es lo que, como lo llamaba Jean-Pierre Garnier, creáis un momento intemporal, imperceptible, de forma intencional, digamos que intentáis de esa manera conectaros con vuestra parte subconsciente y ya, pues, decís que se haga tu voluntad. Y en ese momento, en ese momento, lo que hacemos es, podéis hacer varias cosas, que es el ejercicio de, el principio de reciprocidad. Devolvéis las hojas a la tierra, las podéis tirar a la tierra porque esto es totalmente orgánico y no se va a estropear nada, o sea, en un sitio donde se pueda tirar, por supuesto. También, otra cosa que se puede hacer es que las ponéis, por ejemplo, como en una concha o algo, en otra hoja más grande, y las ponéis encima de ello para que vaya sobre el agua. Es también muy bonito, se hace también en la India. O también existe la posibilidad, por ejemplo, de que queméis las ramas, las hojas, ¿no? Se puede quemar. Es otra posibilidad también, porque entonces ya queda como el ciclo cerrado. ¿No? Este ciclo de reciprocidad. Y bueno, entonces decís eso, que se haga tu voluntad y gracias. Y de esta manera hemos hecho, pues, un ejercicio muy bonito. Conectamos con nuestros ancestros, con la naturaleza, con el principio de reciprocidad. Y yo os digo una cosa, os lo digo de verdad, os puede parecer tonterías, pero no lo son. Y de hecho, yo a veces me quedo sorprendida que es nuestra mente egoica, o sea, la mente que nos hace creer que no es verdad, que no es posible. Pero si de verdad lo haces con la intención, con la intensidad, con el sentimiento, yo os prometo que van a venir las sincronicidades. Os lo prometo. Y se trata de que, pues, estar abierto a ellas. Bueno, pues nada, os dejo con el ramito, espero que os haya gustado. Si es así, me encantaría que le dierais un like, que os suscribáis al canal, que también me podéis, pues eso, seguirme en el blog, mislopez.se, o también en Instagram, mislopezevents, y que bueno, pues que ya veis que soy una mujer muy emprendedora, y que me gusta hacer muchas cosas, y podéis verlo todo en mi blog, y las cosas que hago, etc. Bueno, pues nada, que se creen los mejores potenciales posibles, que hagamos este ejercicio de transición para trascender la infoenergía que somos, para materializar nuestros deseos, y nos vemos.